Vamos a repasar lo que podemos realizar con la aplicación de iMovie en cuestión de creatividad diseñando diferentes proyectos de vídeo a partir de fotografías, de vídeos y también de audios que podemos ir agregando a nuestros proyectos. Aquí se va a presentar la aplicación en la cual vamos a tener todos los proyectos que vayamos a crear o que ya tengamos creados como este. Para crear uno nuevo tan simple como pulsar al símbolo de más nos dará la opción de crear una película que contendrá vídeos, fotos y música perfectamente en blanco para que nosotros con nuestra creatividad podamos crear diferentes vídeos y diseñar historias o directamente un tráiler que nos permitirá seguir una plantilla para ir añadiendo los clips como nos va marcando. Nosotros os recomendamos la opción de película para crear una nueva historia desde cero. Veremos cómo nos va a permitir establecer diferentes temas para nuestro proyecto de vídeo. Esto nos influirá a la hora de escoger nuestras transiciones, el tipo de letra que vamos a ver para los diferentes títulos, etc. Ahora tenemos la estructura o la interfaz de iMovie. Primero de todo aquí en la parte de abajo vamos a tener la línea temporal en donde podremos ir editando todos los clips de vídeo y fotografías que vayamos a utilizar en nuestro proyecto. En esta parte tendremos el vídeo tal cual lo vayamos a ir viendo cómo va a quedar nuestra película y en la parte superior derecha tendremos los diferentes vídeos, nuestras diferentes fotografías, todas las canciones o la música del tema que vayamos a establecer y en la parte de abajo los botones para utilizar las películas, fotos, etc. que tengamos en nuestro cartel sino tomarlas directamente. Podemos tomar una fotografía, tomar un vídeo directamente con nuestro iPad y agregarlo a nuestro proyecto de iMovie. Como veis simplemente al pulsar y tocar se nos va a ir directamente a nuestra línea temporal y como veis vamos a poder ir editando y mientras vemos cómo va quedando nuestro vídeo. Al seleccionar un clip vamos a poner diferentes opciones aquí en la parte de abajo. La opción de ponerle un título, la opción de moderar la velocidad, la de dividir el clip, congelar un fotograma concreto, duplicar o borrar. ¿Cuál es la opción que más vamos a utilizar a la hora de editar un vídeo? La de dividir porque nos va a permitir separar la película en partes. Por ejemplo aquí como veis hemos aislado este clip porque nos interesa que sea el comienzo de nuestra película. Vamos a proceder a eliminar el resto y ahora la película comenzará donde nosotros queremos. Como hemos dicho antes podemos congelar un fotograma. También podemos seleccionar un clip, este clip en concreto que es muy visual y varía su velocidad, lo podemos hacer muy lento. Así podemos conseguir efectos muy interesantes en nuestros vídeos. Podemos hacer más pequeño o más grande el proyecto para verlo con mayor claridad. Si tenemos un proyecto muy largo. Vamos a ver como ahora una vez que ya tenemos los clips podemos añadir como hemos dicho fotografías. Fotografías de nuestra fototeca, etc. Podemos variar el orden tanto de los clips de vídeo como de las fotografías con tan solo tocar y arrastrar. Aquí tenemos un pequeño cuadrito. Estos son las transiciones. Como veis al tocarlo podemos hacer una transición de muchos tipos. Por ejemplo, esta. Pero también podemos hacer una transición diferente y más espectacular. Por ejemplo, así. Tenemos diferentes opciones. Simplemente tendremos que tocar y cambiaremos la transición. Vamos a añadir audio. Pulsamos la pestaña de audio y tenemos diferentes opciones. Podemos agregar música que tenemos en la aplicación música de nuestro iPad. O también podemos agregar efectos de sonido. Si tocamos de nuevo la pista de audio tendremos la opción de subir o bajar el volumen. Añadir una velocidad diferente o un fundido. Esto es muy interesante porque el fundido lo que va a hacer es hacer como una pequeña caída. Al terminar el clip y también al comenzar para que sea mucho más suave la transición. Ahora, una vez que ya tenemos, por ejemplo, todo el clip, vamos a tener un título. Usamos título, lo ponemos al principio, tocamos el texto y escribimos lo que queremos. Ya tenemos la película hecha y podemos hacer diferentes cosas. Primero de todo, podemos incluso compartirlo. Podemos guardarlo en el propio iMovie, podemos compartirlo en redes sociales, subirlo a YouTube, guardarlo en nuestro carrete o compartirlo en iTunes. Esto es una buena forma de pasarlo a nuestro ordenador. Gracias por ver el video.